¿Qué es la lección 2? Dedicamos la lección 2 a una clase particular de funciones reales de variable real, como son los polinomios o las funciones polinomiales. Definimos un polinomio o función polinomial como una expresión de este tipo. f de x es igual a n por x elevado a n más a n menos 1, xn menos 1, etc. Por ejemplo, una función del tipo 7 por x elevado a 3 menos 2 por x elevado a 1 más 4. Tenemos que los coeficientes que multiplican a la variable siempre elevada a un exponente y en el último término que aparece por x sería por x elevado a 0, este sería el término independiente, mientras que el término que multiplica al exponente de mayor grado es el que llamamos coeficiente director y el que define el grado del polinomio. Por ejemplo, en este polinomio que hemos escrito el grado sería grado 3. Tenemos cualquier polinomio, otro polinomio, por ejemplo, sería menos x a la quinceava más 7x más 1. Aquí tendríamos un polinomio de grado 15 cuyo término independiente sería 1. ¡Gracias!